Muchas gracias por continuar en Sintonía. Yo soy Jesús Vázquez y continuamos con las instantáneas. Los productores de huevos y el gobierno acordaron incrementar la producción y fijar un precio de ese producto para garantizar el suministro en el territorio nacional. Ayer la asociación que agrupa a esos productores se reunió en el Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader y los ministros de Agricultura Limber Cruz y de la presidencia Joel Santos y entre los puntos acordados estuvo la creación de una comisión que monitoreará y supervisará todo lo relativo a la producción y a los precios del huevo. El ministro de Agricultura informó que se acordó con los productores que la suspensión de las exportaciones de huevos hacia Haití no será extendida más allá de 15 días o de los 15 días que dispuso el gobierno. En otro orden, el proyecto de ley de fideicomisos públicos ha acaparado toda la atención de la opinión pública debido a la envergadura de la iniciativa y que la actual legislatura cierra mañana. A pesar de los dimes y diretes que tuvo la pieza durante las últimas semanas, hoy los legisladores se enfrentan por el mecanismo que usó el Partido Revolucionario Moderno para aprobar el proyecto de ley ayer. Nicole Espejo nos explica lo que está sucediendo en la Cámara Baja. Luego de que la Cámara de Diputados aprobara en primera lectura la ley de fideicomisos públicos solo con los votos del oficialismo, hoy los legisladores se enfrentan al cuestionarse si la pieza debió conocerse como ley orgánica u ordinaria. A pocas horas de que se cierre la actual legislatura, los partidos de oposición sostienen que como el proyecto toca temas del patrimonio nacional no puede ser pasada como ordinaria. Nosotros tenemos la posición legal, es una ley ordinaria y es así, se va a aprobar así. Está definido que es una ley orgánica y el tratamiento que se le dio fue el tratamiento de una ley ordinaria. Todos sabemos que la ley de fideicomisos es una ley orgánica, no es ordinaria. Ya hemos expuesto como partido de fuerza del pueblo, como partido de oposición, que lo que hacemos en este congreso es hacer aportes. Está claro de que es una ley ordinaria, orgánica, perdón. Los congresistas de la oposición adelantaron que ya sus partidos están evaluando la posibilidad de apelar la decisión en el Tribunal Constitucional. Ya nosotros nos comunicamos con lo que es la Secretaría de Asuntos Jurídicos de nuestro Partido de la Liberación Dominicana y ya ellos tomarán las medidas de lugar de si entienden, si en el caso de esta ley, tomar la posición y las acciones de lugar a los fines de llevar este tema hasta el Tribunal Constitucional. Mire, ya eso del Tribunal o no, ya será una decisión que la tomaríamos como partido. Lo que sí sabemos es que se está violando la condición en este congreso. Para el diputado del PRM, Ignacio Aracena, estos reclamos se tratan de otro boicot del PLD y fuerza del pueblo en contra del beneficio del país. Lo cierto es que para ellos nada es correcto. Todo lo que se hace en la Cámara de Diputados la oposición tiene un solo propósito, bloquearlo. Pero nosotros tenemos un compromiso con la sociedad dominicana y con la patria y con este gobierno que va más allá. Para Acento TV, Nicole Espejo. Muchas gracias, Nicole, por tu reporte. Entre los aspectos que retrasan la aprobación de la ley de fideicomisos está lo que comenta el diputado José Horacio Rodríguez del Partido Opción Democrática, quien asegura que los terrenos que se están incorporando mediante la Adenda 3 a fideicomisos propedernales incluyen más de 6 millones de metros cuadrados de áreas protegidas, por lo que contraviene al artículo 16 de la Constitución. El legislador planteó que el Congreso Nacional, en este caso la Cámara de Diputados, debe contratar un equipo de agrimensores independientes que puedan constatar que las áreas protegidas no son afectadas con este proyecto en el paisaje protegido o en el pasaje protegido Playa Cabo Rojo Pedernales. Existe actualmente la denuncia por parte de la coalición por la defensa de las áreas protegidas de que hay más de 6 millones de metros cuadrados que se están aportando en esta Adenda que son parte de áreas protegidas en virtud de la ley de protección a las áreas protegidas aprobada por este Congreso Nacional. de la Comisión. Nosotros, sin ser miembro de la Comisión, estuvimos allí y planteamos, ¿verdad?, para salir de dudas que en la Comisión, nosotros somos aquí defensores del interés público, de las leyes que se aprueban, de los ecosistemas, del medio ambiente, y planteamos que sería apropiado que la Comisión, ¿verdad?, para no estar en un timidirete de que, ah, el Ejecutivo dice una cosa, que, ojo, luego de las denuncias públicas que ha hecho la coalición por la defensa de las áreas protegidas, hoy nos llega una adenda que nos acabamos de enterar ahora y se lee. Y yo estoy creyendo que esa adenda lo que va a tener, ¿verdad?, es una readecuación de las parcelas que se están incluyendo para sacar lo que se está denunciando que constituye área protegida. Y lo que se mantiene es un párrafo sumamente ambiguo porque, por un lado, se dice que no se incluyen áreas protegidas, pero al final, en el último párrafo, dice la posibilidad de que sí, quizás se están incluyendo, pero entonces que en ese caso se van a respetar. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Contrastar como contrapeso que debe ser el Congreso Nacional. ¿Y qué significa contrastar? Vamos a contratar agrimensores que nos permitan tener las coordenadas georeferenciadas de esos parques nacionales, contrastarlas con las coordenadas georeferenciadas de estas parcelas que están en el contrato, en la adenda, y verificar si se sobreponen y si hay un colapso, si hay una sola, se solapa lo que es el patrimonio que se está aportando el fideicomiso y lo que son las áreas protegidas. ¿Este Congreso puede hacerlo? Pasamos a otra información. La OPRED garantizó el servicio sin alteración del Metro de Santo Domingo a pesar del llamado a huelga para la próxima semana que realiza un grupo de operadores. Rafael Santos Pérez, director ejecutivo de la OPRED, expresó que entiende las reivindicaciones y ve legítima la lucha de quienes transportan todos los días a los más de 300 mil usuarios que hacen uso del sistema. Entendemos que las demandas que están realizando estos nuestros servidores son justas y esperamos que en reuniones que en este mismo momento se está haciendo de nuevo en el Ministerio de la Administración Pública puedan llegar a disponer de algunas resoluciones que permitan que esas demandas justas desde nuestro punto de vista puedan ser satisfechas. La principal demanda de los empleados es que se garanticen las prestaciones laborales, lo que según Santos no es posible porque pertenecen al Grupo Ocupacional 3, que no es favorecido con ese pago. Otra de las exigencias es bajar la carga laboral, pues argumentan que no tienen tiempo siquiera para almorzar tranquilamente y que tampoco cuentan con un lugar adecuado para hacerlo, además de un aumento salarial. En otro orden, anoche se entregó a las autoridades policiales un hombre acusado de ultimar por heridas de bala a otros dos, incluyendo a un raso policial fuera de servicio, durante un conflicto originado en la madrugada del lunes en el sector Majahual, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. El implicado es identificado como Ramón de la Cruz, alias Danielito, quien es señalado por la muerte de Vladimir Ceballos Sánchez, de 22 años, alistado policial, y Yamil Ramírez Sánchez, de 25. De acuerdo con las informaciones, Ceballos Sánchez y Ramírez Sánchez fueron atacados a tiros, acción que quedó captada en un video difundido en redes sociales y medios de comunicación. Así nos vamos al área internacional. Perú enfrenta un nuevo episodio de violencia. Cientos de manifestantes que demandan la salida de la presidenta Dina Boluarte se enfrentaron a la policía en el sur de ese país. Como nos cuenta Néstor Aguilera, periodista de La Voz de América, hay cerca de dos decenas de fallecidos. Las imágenes demuestran el elevado nivel de violencia que imperó en las últimas horas en la ciudad peruana de Juliaca, localizada a más de 1.200 kilómetros al sureste de Lima y en la región de Puno. Lugar fue escenario de enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte a través del presidente del Consejo de Ministros aseguró que 9.000 personas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía. Y muertes que expresan nuevamente una responsabilidad directa de quienes quieren dar un golpe de estado en el país, porque eso es lo que está sucediendo. Hasta el mediodía del martes, la Defensoría del Pueblo del Perú contabilizó al menos 18 fallecidos en medio de estas manifestaciones y en otra en Chicuito. Además, mediante un comunicado, la entidad lamentó las afectaciones al derecho a la vida y la integridad de las personas, entre ellas menores de edad. La presidenta Dina Boluarte es el blanco de las críticas de sectores cercanos al expresidente Pedro Castillo. Hermanos, donde todavía se están levantando, ¿en protesta de qué? No se está entendiendo claro qué están pidiendo. El gobierno de Estados Unidos, a nombre de su embajadora en Perú, expresó su profundo pesar por quienes perdieron la vida y por los hechos en Puno. Y envió condolencias a los familiares que perdieron a sus seres queridos. Néstor Aguilera, Voz de América. Gracias, Néstor, por tu reporte. Hasta aquí el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerda que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Acento Diario, en nuestro canal de YouTube, Acento TV, y por supuesto, pasar por nuestra plataforma digital, AcentoTV.deo. Nos vemos en la próxima.